¡Hola amigos de Team Hot Wheels Express! ¡Hola! Hoy nos apetecía muchísimo jugar con nuestro Radio Control RC del equipo amarillo, un Buggy y ahora mi padre os va a contar... Es que lo que dice Adrián es que hemos encontrado este coche que es del 2013 del equipo Team Hot Wheels, el equipo de color amarillo. Entonces nos hemos acordado que teníamos este RC en escala más grande y hemos dicho pues hoy nos apetecía jugar a RC y entonces hemos encontrado una bajada extrema que es esta. Y hoy vamos a intentar dar un paseito con este magnífico vehículo y le vamos a meter por sitios increíbles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video